Como tal, el Carnaval de Almolonga se encuentra, bueno, pertenece al municipio de Naulinko. El Carnaval de Almolonga tiene más de 150 años de realizarse. Es uno de los carnavales que se realizan en la zona de la cañada de Actopan, una zona azucarera perteneciente, bueno, que colinda con cuatro municipios. Colinda con el municipio de Actopan, con Naulinko, con Altarucel y Tepecán. Aquí es donde se realiza esta serie de carnavales afromestizos tan importantes en el suracentro del estado de Veracruz. El Carnaval de Almolonga tiene más de 150 años de estarse realizando. Es uno de los carnavales que da origen al carnaval afromestizo. Recuerden que la comparsa o los habitantes de Coyonillo fueron traídos de África para trabajar en lo que era el ingenio azucarero de la hacienda de Almolonga. Cuando los traen de África en cuadrillas para que trabajaran ahí, el Campaslás, dueño de la hacienda de Almolonga, les permitió una semana, una semana para que se pudieran relajar del trabajo. Y es así como se comienza a realizar lo que es el carnaval, la celebración de un año de safra de caña. Y en celebración de eso y como acción, pues para comenzar a disfrutar las fiestas que era durante el mes de febrero. Y teniendo como contexto las festividades que traían del sur de África, es que se comienza a realizar el carnaval afromestizo. En sus orígenes se tiznaba en la cara con tizne de caña. Y así es como comienza la celebración. En la zona anteriormente, una principal fuente económica era el ganado bovino. Entonces es por eso que traemos la característica de una máscara de toro. De todo el carnaval es una alabanza al ganado bovino para que se comienzara a rendir frutos en la zona y que nunca faltara la economía en el hogar. Así es como comienza el carnaval afromestizo de Almolonga. Son más de 150 años de realizarse. Y en esta edición lo estaremos llevando a cabo el próximo viernes 24 de febrero al próximo lunes 27 de febrero. Son cuatro días de fiesta, son cuatro días de celebración, cuatro días donde estaremos disfrutando de una danza de más de 100 personas, que es la danza característica de los disfrazados de Almolonga.